Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Escúchame atentamente, quiero que tú me creas Y hasta los ojos me veas, y el corazón me leas Estar contigo bien de que tú lo deseas Y hacerte pasar la viernes mis tareas Somos seres humanos, vivimos equivocando Y a las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto Pero aquí estoy para ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Y a las tentaciones siempre andamos embocando Yo lo siento, y yo me arropeando en canto Pero aquí estoy para ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, vuelve y te anhelo Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, y yo me arropeando en canto Pero aquí estoy para ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero Vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo